Perdido andaba yo, mas Cristo me encontró Un rayo de tu densa luz mi alma alumbró Mi nombre escrito está en la mansión de paz Mas solo porque hablé con Cristo lo sabrá Y yo quiero platicar con Cristo, dile todo lo que te interese Oye, oye mi oración, contesta si contestará Mas cuando sientas que lo yo tu ruego Y tu sientas el amor del fuego Dile al mundo que el hablar con Cristo es la razón A veces triste estoy Y caminando voy en medio de la densa nube del dudar La neblina del mar me oculta en el banal Mas solo porque hablé con Cristo lo sabrá Y yo quiero platicar con Cristo, dile todo lo que te interese Oye, oye mi oración, contesta si contestará Mas cuando sientas que lo yo tu ruego Y tu sientas el amor del fuego Dile al mundo que el hablar con Cristo es la razón Ni dudas ni temor podrán atormentar Pues Cristo que es mi amigo fiel me sostendrá Él oye mi oración, conoce mi aflicción Mas solo porque hablé con Cristo salvo soy Y yo quiero platicar con Cristo, dile todo lo que te interese Oye, oye mi oración, contesta si contestará Mas cuando sientas que lo yo tu ruego Y tu sientas el amor del fuego Dile al mundo que el hablar con Cristo es la razón ¡Suscríbete al canal!